Francelys Prensa es abogada de varias de las personas que hicieron negocios con la empresa Harvest Group, la empresa propiedad de Jairo Joel González Durán, y nos va a hacer algunas precisiones. Yo quiero, de entrada, comenzar con la pregunta que sé que mucha gente tiene en cabeza ahora mismo. Estamos hablando en todo esto, tú como abogada y lo que te han contado tus clientes, de una posible estafa, o tú lo que ves aquí es básicamente la necesidad de poner las cosas en orden. Buenos días, señora Neodis. Honestamente, según lo que me han contado mis clientes, y aparte, según los contratos que traje aquí, traje algunos, porque son muchos, se está hablando de una posible estafa. ¿Por qué se está hablando de una posible estafa? Porque una de las tres estafas más comunes del trading es cuando te promete un 100% de rentabilidad, cuando hay grupos referidos que se trata sobre una persona que si tú inviertes 500 dólares y me traes otra persona, tú te vas a ganar mil dólares. Aparte de, también tenemos aquí baja inversión con alta rentabilidad y en muy poco tiempo, que es un 10% mensual, como le hacía la promesa. La promesa, no obstante eso, la señora Solaine llevó a varias personas de su familia, porque son parientes de Jairo González, como al señor José Aquilino y al señor Daniel Echavarría, que invirtieron 160 mil dólares. Entre ambos. No, solamente el señor Daniel Echavarría invirtió 160 mil dólares, tiene hasta la fecha, y el señor José Aquilino tiene 40 mil dólares invertidos, más los 15 mil dólares de la señora Solaine. Ok. ¿Tú estás manejando particularmente esos tres casos? Varios más. Varios más. Por el momento lo vamos a mantener en discreción, porque son sumas muy exorbitantes que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público para avanzar esta investigación. ¿Estás al tanto de que supuestamente el señor Jairo habría manejado la suma de 25 millones de dólares? ¿Tienes ese dato? Lo he escuchado. Es lo que ha salido en la prensa. Lo he escuchado. También se ha dicho extraoficialmente de que se están haciendo algunos movimientos personales en la empresa, saliendo de bienes. ¿Has escuchado eso? Lo he escuchado, pero no tenemos certeza de, por lo que en cuanto a ese tema vamos a mantener discreción. ¿Cuál es la tesitura de ustedes a este segundo? ¿Quieren llevar este caso a tribunales o quieren que el señor Jairo converse con ustedes? Honestamente, nosotros estamos abiertos a una negociación, porque nuestra intención aquí no es hacerle daño al señor Jairo González, más bien una conciliación y en vista de que era un pariente, poder llevar esto de la manera más pasiva posible y que él, por favor, le devuelva el capital del 100%, como lo establece en el contrato, a sus parientes. Ok, una pregunta. Hasta ahora ya escuché de Solain el testimonio de que hubo un cese de pago en el mes de julio del año 2022. Tengo información de que otras personas fue en el mes de mayo, otros casos que me han llegado. Pero se supone, al menos en teoría, que de julio a esta fecha hay intereses generados que no se han pagado, ¿correcto? Sí, así es, y en cuenta por pagar. Y, sin embargo, no se ha liquidado nada del capital. Todo el tiempo ellos invertían y cuando querían recuperar su capital, él les decía, no, no lo retires porque eso te va a generar un 30% de ganancia. O sea, la contrapropuesta de él era que para no retirar el capital, él aumentaba el porcentaje de ganancia. Así es. Ok, ahora bien, ¿cuál es tu postura en torno a los intereses no pagados hasta ahora? Mi postura es que le devuelvan el capital. ¿Solamente? Solamente. Y en caso de que se pueda llevar a una conciliación, porque eso es lo que se busca. Nosotros entendemos que el interés, él lo fue pagando a mediados, había pasado el tiempo. Y cuando ellos volvían y se capitalizaban, pues se le pagaba parte del interés. Pero si él está en aras de poder conciliar y devolverle el 100% de su capital, como le establece el contrato aquí, pues entonces, ¿qué proceda? Ok. Continúa, continúa. Estoy viendo los contratos. A parte de, aquí hay contratos totalmente diferentes. Ejemplo, la señora Solá, Daniela Echavarría, tiene un contrato totalmente diferente al de José Aquilino. Aquí hablan de ventas de software, de software, perdón. Y aquí entonces hablan sobre trading, capitales en bolsa de valores. Son contratos totalmente dolosos. Y lo que más nos llena de conmoción con estos parientes es que cuando se dirigen al señor Jairo, él le quiere dar un contrato totalmente doloso, donde ellos tienen que desistir de accionar contra él en la vía penal. Y no obstante eso, no le asegura el pago, ni siquiera asegura de su capital completo como lo aseguran estos contratos. Ok. Debería, Jairo, según lo que ustedes están dispuestos a negociar, ¿Pagar el monto total del capital de un fuetazo, en buen dominicano, o puede pagar eso de manera prorrateada? De manera prorrateada porque estamos dispuestos a negociar con él siempre y cuando él se abra, con su equipo de abogado, acercarse a nosotros, en la oficina César Lés, que está dirigida por el doctor Miguel de León Carbonell, en conjunto con el licenciado Huáscar Olmo y conmigo. Si el señor Jairo, bueno, el joven Jairo, no acata eso, no se pone de acuerdo, ustedes llevan el caso a las últimas consecuencias, ¿cuál es la conclusión, digamos, inevitable de eso? Lamentablemente se trata de un 405 del Código Penal, eso es una estafa y esto se tipifica con prisión. Entonces nosotros no vamos a parar, ya el Ministerio Público tiene en conocimiento nuestra querella formal, constituida en actor civil, por lo que necesitamos que antes de que culmine esta fase investigativa, nosotros llevar un acuerdo ante la Fiscalía y cesar eso ahí. ¿Están investigando al señor Jairo actualmente? Sí, claro que sí. ¿Está él plenamente al tanto de eso? Entendemos que sí. Ok, no sé, ¿tú conoces un poco de la historia de Jairo? Sí, un poquito. ¿Te dijeron que era taxista? Sí, pero ya esa es su vida personal y no entiendo que no puedo abarcar mucho ese tema. Que comenzó con sus familiares y que luego fue abarcando el negocio, etcétera, en fin. Entonces, ahora, ¿te ha tocado, digamos, en términos humanos, por así decir, este tipo de propuestas de negocio, de un 10 hasta un 30, ¿cuál es, según tu criterio, el, digamos, el porcentaje de ganancia plausible, razonal? Tal vez no un 10, tal vez sí un 2, tal vez un 3, que te haga entrar más en confianza como inversionista. Un 2, o hasta un 1%, pero no un 10% mensual. Es demasiado dinero. Inclusive, cuando ellos quieren retirar su capital, hacerle la falsa promesa de que en un mes o dos o tres meses le va a dar el 30% de su ganancia. ¿Has escuchado de otras plataformas como GoArbit? Como, bueno, sí, GoArbit es la última que tengo entendido que es eso de hacer pagos. Pero hay otras también, o sea, que de repente no nos llegan a la cabeza, pero que están en esa vuelta. Y tú te preguntarías, o nos preguntaríamos, ¿por qué es tan fácil para nosotros, digamos, caer? Porque ya con casos como el de, bueno, estar de mantequilla y otros, como que es suficiente para... Lo entendemos, pero no todo el mundo, lamentablemente, tiene este conocimiento, como pasó con estas personas, a pesar de la señora Solaine y ser abogada. Lamentablemente fue una persona que tuvo un exceso de confianza con el señor por el tema de que eran parientes. Entonces, así mismo como la señora Solaine tuvo esa deficiencia, hay muchísimas personas más. Bueno, gracias por tu participación acá y estas acotaciones legales. Aquí el contrato y veo aquí una tabla de, digamos, distribución de ganancias, en fin. Pero nada, suerte y como ya decíamos en el caso de la entrevista anterior con la señora Solaine Espinal, ojalá ustedes lleguen a un acuerdo con el señor Jairo. Muchas gracias. Gracias.